Y es que Brasil se encuentra en la posición 109 del ranking de Doing Business. Además, actualmente cuenta con una población de más de 200.000 millones de habitantes, un ingreso medio-alto y una renta nacional bruta de 8.580 dólares. Podemos ver que Brasil ha disminuido su posicionamiento en el ranking de los mejores países para abrir un negocio. En 2015 estaba en la posición 111, mientras que en 2018 estaba en la posición 125. Pero lo ha mejorado en 2019 pasando a la posición 109. Y además, el PIB de Brasil ha montado entre 2016 y 2018, pasando de 1.620 millones de dólares de euros hasta 1.817 mil millones de euros. Pero ha disminuido en 2019 pasando a 1.500 milas de millones de euros. A continuación, vamos a hacer un análisis del 2015 hasta el 2018 en unos parámetros. El primero es apertura de negocio. En el 2015 se puede observar que tiene el 64.6% y se nota un cambio muy relevante hasta el 2019 con un 80.2. Otro de los parámetros es manejo de permiso de construcción, en donde en el 2015 es de 49.6% y solamente se nota una leve variación entre el año 2015 y el 2019 con 49.8%. También obtenemos la obtención de electricidad, en donde en el 2015 se muestra 85.4% y tampoco hay una variable muy alta, pero disminuyó a 84.3% en el 2019. También obtenemos el registro de propiedades, en donde en el 2015 y hasta el 2019 no se encontró una gran variabilidad, pero en el 2015 de estar en este 53.6% bajó a 51.9%. Otro de los parámetros es la obtención de crédito y este se mantuvo desde el 2015 hasta el 2018 con 45% y en el 2019 aumentó hasta el 50%. Y el otro que tenemos de los parámetros a medir son la protección de inversiones. Este durante el 2015 hasta el 2019 se muestra una constante variable del 65%. Entre otros parámetros medibles del ranking del Doing Business tenemos el pago de impuestos, en el cual podemos ver que Brasil aumentó su porcentaje, ya que en el 2015 estaba con el 4.27% y aumentó a 34.4%. En el comercio transfronterizo también aumentó, ya que en el 2015 tenía el 55.5% y a la fecha 2019 tiene el 69.8%. Sin embargo, hubo otros parámetros en el que disminuyó su porcentaje, como el cumplimiento de contratos, en el que del 64.6% pasó a 63. Y en la resolución de insolvencias, de 54.5% disminuyó a 48.4%. Analizando los datos vistos, podemos concluir en que Brasil, como ha mejorado su posicionamiento en el ranking de países para hacer negocios, creemos que es una potencia en el que va a ir aumentando y podemos así llegar a hacer mucho más negocios en el país. ¡Gracias! ¡Gracias!